Lo único que quería era poder desplegar todo lo que yo tenía dentro del servicio del equipo, del servicio del club y poder coronar con mucho esfuerzo todo lo que ellos habían brindado. Después, saber que esta institución merece estar en estos primeros lugares, merece recuperar esa riqueza futbolística e institucional que hace que River sea grande, que haya sido grande y que vuelva a ser grande siempre. Agradecido a Don Ofrio, agradecido a Enzo, que fue responsable principal de que yo estuviera acá, a Matías Patañán, a Jorge Gritos y toda su dirigencia que confió en mi persona y mi gente para poder hoy hacerme cargo de este plantel que es maravilloso, no solamente desde los futbolísticos sino también desde lo humano. No nos damos cuenta todavía de lo que logramos y lo más importante es haber cambiado o ratificar. A veces después de conseguir un campeonato te podés quedar un poco y por suerte no nos quedamos en eso y la seguimos luchando. ¿Te sentís más responsable que nunca de esta Copa? Digo, no solo por el penal que le atajaste a Gigliotti sino por el gran rendimiento que tuviste a lo largo de la Sudamericana. Uno se siente importante como todos en este grupo, eso es lo mejor que nos pudo haber pasado y bueno, ese es un regalo a lo que la luchamos y por suerte pudimos lograr lo que a veces solo parece que sirve el primer puesto. Mi carrera es lo más importante que he podido conseguir, tanto el gol que me tocó hacer hoy como el torneo que logramos. Como te decía, hacía mucho guerrero y no ganaba una Copa Internacional y ser parte de esto no tiene precio. Sabíamos que Nacional es un equipo de visitantes que jugó muy bien, jugadores interesantes, buenas técnicas, muy veloces y que bueno, nosotros asumimos el riesgo de generar, de poner mucha gente en ataque y era lógico que bueno, en defensa podíamos tener algún inconveniente pero por suerte, bueno, Barobeo, las que tuvo, respondió muy bien y bueno, después de pelota parada lo pudimos ganar. Hace mucho tiempo que River no podía ganar un título internacional y bueno, esto también te abre las posibilidades de poder jugar otra Copa en Japón otra Recopa contra San Lorenzo y las posibilidades de poder seguir cosechando títulos así que eso para nosotros es gratificante. Creo que lo importante era que bueno, hoy tenemos un partido importante que tenemos que ganar y lo ganamos. Hice un gran esfuerzo para poder jugar hoy, volví en menos de 80 días creo que hice un esfuerzo muy grande para poder jugar hoy y bueno, gracias a Dios puede estar.